Seguimos en los colegios, el Instituto Emperador Carlos prepara ya la próxima reunión europea que tendrá lugar en Basnia-Abdolna, en Polonia, durante los días 20 al 26 de mayo, dentro del marco de su proyecto europeo multilateral Comenius. Estos proyectos permiten la movilidad de los alumnos y profesores a otros países socios para conocerse, intercambiar conocimientos y materiales, descubrir nuevos sistemas educativos y utilizar una lengua extranjera inglés en este caso. Los alumnos y profesores participantes han elaborado materiales que se presentarán en Polonia durante los días de la visita y servirán como punto de partida para elaborar actividades comunes a trabajar en los próximos encuentros. El proyecto se desarrolla conjuntamente con los otros cuatro centros asociados de Alemania, Finlandia, Polonia y Grecia. El tema principal del mismo está relacionado con la convivencia escolar. Más que un viaje, esto se enmarca dentro de un proyecto, que es un proyecto europeo, multilateral, donde tenemos otros cuatro socios en Europa y es un proyecto Comenius, es como se llaman. Entonces, estos proyectos sirven como intercambio de experiencias, intercambio para conocer otros sistemas educativos, como funcionan en otros países de Europa y también para practicar un poco otro idioma, como en este caso es el inglés. Gracias.